¡Acción! ¡Para, espera! Ahí un saludo, ¿eh? No, ahí yo puse a grabar, a ver, a ver yo la hago todo el día ¿Por qué no supiste entender a mi corazón Lo que había? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué sé? ¿Algo mejor? Alguien te está pagando Desde que tú te hayas salido, sé que no salimos. Yo pensé que nunca te dirías el amor que estamos, del bueno de toda la vida. Hoy entendí que no es suficiente para los dos. No, no es hora de decir que no merezco bien esto, porque... Es que vale que no merezco, pero no le quiere, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. ¡Sí, se va! ¡Un aplauso! ¡Sí, se va! ¡Bravo, se va! ¡Se va! ¡Se va, sí! ¡Todo en! ¡Bien, rosa, qué no me ha tanto! ¡Bien, rosa, qué no me ha tanto! ¡Bien, rosa! Chau.